Capi, la ventutiva. Luna o Ascendiente. Bienvenido a esta tu serie, Abriendo Caminos. Vamos a ver cuál es tu deseo, cuál es el bloqueo y cuál es la solución de esta situación. Lo que tienes que hacer en esos momentos es tener tu situación en mente, Tauro, en esos momentos. Ya sea a nivel laboral o a nivel sentimental. Vamos a ver qué mensajes nos tienen tu espíritu, tus guías. Querido Tauro, yo te invito a que si no te has suscrito al canal, bienvenido a la familia, suscríbete. Te agradezco cada uno de tus comentarios, cada uno de tus likes. Gracias por darle me gusta. Esto mantiene el canal vigente y pues reconoce mi labor para ti en este canal. Te invito a que si deseas una consulta, me escribas. Un correo electrónico, la dirección está en la descripción de abajo para más información. Vámonos, Tauro, en Sol, Luna o Ascendiente. Comenzamos, vamos a ver qué números, qué mensajes tienen tus guías para ti a través de la numerología. Vamos a ver, comenzamos. Números importantes para ti es el número 3. El número 6, el número 5 y el número 1. Así que busca en línea ángel número 36, ángel número 51. A través de esas energías y la numerología como sistema predictivo, ¿sabes lo que estoy sintiendo? Yo estoy viendo aquí definitivamente que hay algún tipo de alegría familiar. Alegría familiar. También hay una decisión de poder mantener armonía dentro de una relación, ¿sabes? Así que yo estoy sintiendo que tus guías se dicen busca la manera de poder. En inglés se dice ground. Estabilizarte emocionalmente, ¿sabes? Y también estoy viendo aquí algún tipo de nuevo inicio, una oportunidad para que entres en una nueva energía, en una nueva posición. Inclusive, esto puede ser posición laboral. Qué interesante, ángeles. Qué bonito, ¿eh? Tu situación en mente. ¿Qué tenemos para Tauro? ¿El sol, luna o ascendente? Tauro, si conoces tu signo en lunar o ascendente, pasa a esos otros videos. Recuerda, ninguno de esos videos tiene fecha, ¿verdad? Específica, aún así, obviamente, vas a ver la fecha publicada, pero no tienen que ver con el mensaje. Así que utiliza tu intuición. Simplemente seleccionas bajo este canal la sección de video. Utiliza tu intuición de acuerdo a tu necesidad y que seas bendecido. Muy bien. Vámonos con Tauro. Ay, Tauro, qué bonito. Comenzamos con mucha energía de reconocimiento, Tauro. Ves, aquí hay unas ciertas elecciones, elecciones que vas a poder tomar durante esos próximos días, capaz semanas que te van a llevar a muchísimo reconocimiento. Y eso es algo muy importante, ¿sabes? Porque estoy viendo aquí una gran oportunidad de recibir estabilidad, seguridad. Tiene que ver mucho con, como que con familia, algún tipo de celebración. Algunos de ustedes, estoy viendo, déjame ver aquí. Es como si fuese una sorpresa. Es como que sí, Tauro, eres tú. Sí, Tauro, eres tú. Así que veo alguna oportunidad en donde tú de repente dices, pero yo, ¿cómo va a ser que me hayan seleccionado a mí, ah? Vamos a ver. Comenzamos aquí. Vamos a ver cuál es tu deseo. Definitivamente tú tienes un gran deseo de moverte hacia adelante, de poder recibir ciertos cambios en tu vida, alguna promoción en tu vida, ya sea a nivel sentimental o a nivel laboral. Definitivamente necesitas ese cambio, necesitas ese incremento económico, necesitas. Y tienes un gran deseo de seguir hacia adelante. Pero en ocasiones no sabes, no sabes qué camino tomar, ¿verdad? Hay ciertas puertas y te quedas ahí en la tangente, ¿verdad? Como que, bueno, no sé exactamente qué hacer, así que pues mejor espero a ver si me reconocen, a ver si me dan esa promoción, Tauro. Entonces veo definitivamente que tú deseas ese, si yo doy el 100% en mi relación o en mi trabajo, yo también deseo que me lo den nuevamente. Entonces veo definitivamente que andas soñando, que andas esperando por esa oportunidad brillante. Tienes aquí la energía de la estrella como arcana mayor y me está indicando que independientemente de tu inhabilidad, de poder identificar qué dirección tomar en esta situación, qué dirección tomar en esta situación, tú aún mantienes la fe, tú aún mantienes la esperanza. Muy bien, estás tratando de mantener esa fe. Y eso es muy importante, sí. Estás súper cansada, súper cansado emocionalmente, con esa energía del 10 de espadas, claramente tus guías quieren decirte sí. Entendemos el por qué. Te sientes sobreextendido. Entendemos el por qué tú necesitas este respiro, ¿verdad? Así que vamos a ver aquí, vamos a ver cuál es el bloqueo. Vamos a ver el por qué tú no te decides, el por qué tú no puedes identificar la dirección más correcta en esta tu situación. Muy bien. En primer lugar, yo estoy viendo aquí con esa energía del tres espadas y la reina de vasos. Yo estoy viendo aquí que pudieses estar lidiando con una persona con un temperamento, pero súper, hiper, mega, súper fuerte. O sea, y estoy viendo aquí que tú deseas paz. A ti no te gusta mucho la confrontación. Tú tratas de mantener la calma dentro de la situación, pero que como que no te cuquen, ¿verdad? Porque si me cuquen, me encuentran, ¿verdad que sí? Entonces, yo estoy viendo aquí que tú, aquí hay un bloqueo de más de no quiero, no siento, no quiero más argumento, no quiero entrar en esa discusión con esta persona, ¿verdad? Entonces, definitivamente hubo ciertas situaciones en donde el bloqueo aquí está representando tu inhabilidad de poder confrontar cierta persona. Porque, pues realmente, yo siento que tienes ciertas ideas. Tú sabes el camino que tomar, pero tú no quieres confrontar la situación. ¿Sientes que sí existe esta decisión? Es bastante, es que esta decisión requiere mucha estrategia, ¿verdad? Porque eso, la situación en que vives requiere mucha estrategia. No puede ser una situación en donde tomes decisiones demasiado al impulso, pues porque tú eres una criatura de hábito y te gusta la estabilidad. Y de acuerdo a tus experiencias en el pasado, yo lo que estoy viendo aquí es que independientemente, tú quieres esa estabilidad y no deseas, tienes un miedo, ¿verdad? Es aquel miedo de, si tomo cierta dirección y no funciona, pues voy a perder mi casa, voy a perder mi relación, voy a perder capaz la conexión que tienes con un hijo. Definitivamente se representa en el miedo de perder algo si tomas el paso hacia la evolución de prosperidad en tu vida, ¿verdad? Pero tus que ya se están indicando, ¿sabes qué? ¿Cuál es su solución? Eres tú. Tú estás lista. Tú estás listo para el cambio. No permitas que el miedo, no permitas que la duda, no permitas que la indecisión tranque... tranque tu habilidad de poder ver que puede haber un balance, puedes recibir lo que tú deseas, puedes, puedes manifestar lo que tú tanto quieres en tu vida, pero de alguna manera u otra va a haber confrontación. Y sí, eso va a ser fraccional, ¿sabes? No va a haber diferencia en opinión, va a haber la necesidad de ajuste en tu vida, pero veo que si logras con mucho amor, mucha madurez, mucha inteligencia, comunicarte con esa persona, comunicarte con el grupo de personas, vas a obtener la victoria. Tienes aquí la rueda de la fortuna que me está indicando que viene un cambio de fortuna vigente, o sea, rápido para ti. La puerta se abre, la oportunidad se presenta para que tengas esa conversación con esa persona. Y la energía del carro te está indicando persevera. Persevera, dale, vamos, hacia adelante. Qué interesante lectura, Tauro. Yo veo aquí que tú andas, alguien aquí abandona una situación, eventualmente. Veo aquí que vas a ir adquiriendo cierta experiencia sobre esa situación, pero veo aquí que andas, que tú decides eventualmente, o se te presenta la oportunidad para que tú tomes esta situación bajo tu control. Se va a abrir un evento, se va a manifestar una situación en tu vida en donde tú vas a tener que eventualmente tomar la decisión. veo aquí que la oportunidad que vas a tener de poder cerrar un ciclo de esta situación, ya sea con la persona, ya sea laboral o amorosa. Vienen las memorias, claro, pero yo estoy viendo aquí que tú estás, hay una determinación de poder transicionar de lo viejo a lo nuevo. Así que veo aquí que esta situación puede terminar con mucha paz, mucha armonía, mucha diplomacia, porque te veo como que pasando el bastón, ¿verdad? Andas diciendo, mira, ya no puedo con tanta carga, ya no puedo con tanta indecisión, necesito tomar la mejor decisión en mi vida, ya sea para mi salud mental, ya sea para mi progreso, pero aquí hay algo que no está funcionando en mi vida y es tiempo de yo transicionar hacia nuevas decisiones para yo poder llegar a los cambios que quiero hacer. Viene un regalo, viene una recompensa, un reconocimiento, una oportunidad para que tú recibas frutos sobre una labor, sobre un trabajo bien hecho. Yo estoy viendo aquí mucha energía de mucho, de cambio económico y esto puede referirse a ciertos cambios, transiciones en tu vida que tienen que terminar. Tienes aquí la energía del diablo que te están indicando, de la muerte, perdón, que te están indicando cuando ya no resistas lo que no funciona. Lo que no funciona, déjalo ir. ¿Por qué? Porque se presenta la recompensa de una labor. el karma se quiere manifestar en tu vida, Tauro, pero solamente te toca a ti poder manifestar la recompensa comenzando con tu salud mental. Te toca a ti manifestar porque el evento karma viene para ayudarte a ya tomar una decisión. Tú sabes lo que te conviene, tú sabes la situación que te hace mal, tú sabes el camino que debes seguir, pero no lo has hecho por miedo, no lo has hecho por indecisión. Tus guías se dicen, si te atreves y eres valiente, te vamos a apoyar, te vamos a ayudar a terminar un ciclo que ya no te hace feliz, que ya no te promueve, no te da felicidad y que tú necesitas el cambio. Y sí, el trabajo arduo, lo que tú buscas, se te va a proveer, pero hay algo que tienes que soltar ya porque aquí estoy sintiendo como que mucha estrategia. ¿Cómo más puedo, qué más puedo hacer para poder, para que mi punto llegue, para que mi opinión cuente, para que yo sea reconocida, reconocido, pero tus guías se están indicando es que el camino que estás tratando de seguir no es el camino correcto, pero tenemos algo mejor preparado en el futuro, pero solamente tú puedes inclusive confrontar la situación con mucha diplomacia, con mucho respeto, con mucha madurez. Y si tienes que seguir adelante, pues es hora de seguir hacia adelante porque veo aquí que tú andas rebalanceando tus prioridades y estás lista para hacerlo, estás listo para hacerlo. Así que cuéntame qué pudiese ser esa oportunidad, ha llegado tu vida, cuál es tu indecisión, cuéntame, qué es lo que sabes que necesitas soltar, pero como que ahí andas ahí amarrada, amarrado a la idea de que sí, va a funcionar, no va a funcionar, cuéntame en los comentarios, muy bien. Te quiero mucho, Tauro, nos vemos en la próxima lectura, que la paz de Dios y su espíritu te acompañe siempre. Recuerda, proyectando tu visión, hasta la próxima. Bye. Que me love and to do her.